Es del niño, devuelve la pelota mi amor Es la pelota Súbete Es el parque, el playground La bola está en la dificiencia En la estrella de Día ¿Cómo me puedo? ¿Cómo? Con gote, con gote sería divertido. Ajá. ¿Nos matamos? Prueba de medio lado. Ajá. Prueba de medio lado. De medio lado, ya. Sarita, ¿qué es eso que haces ahora? De rodito, Sarita. ¿Desde para arriba no te creo? De rodito, Sarita. Aquí, aquí estoy. Vamos, Sarita. ¿Subaski otra vez? ¡Esta! ¡Esta! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez, ahora! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! Ahora sí, Sarita. A ver, nena, acuéstate. Acuéstate. Eso parece caída del oro. La de acción. Sarita. ¿Le gustan los deportes extremos? Un poco. Estamos aquí con la mami. Comiéndome un dulce. Y cuidando a la bebita. Sí. Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Torta! ¿Estás? ¿Estás tortada? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Torta! ¡Torta! ¡Torta!